¡Hola, hola mis pequeños vocablings! Yo soy Kitos y en este vídeo os traigo un nuevo probando juegos en Nintendo Switch Lite. Ya sabéis, en estos vídeos pues simplemente lo que hacemos es probar juegos que sean pues un poquito más difíciles de llevar, que pesen mucho, que sean gráficamente muy buenos en una Nintendo Switch Lite para ponerla a prueba y ver qué tal se ven esos juegos y así que sepáis antes de comprarlos si va a merecer la pena o no, porque pueden tener muchos bajones de FPS, porque se puede colgar el juego o cualquier cosita que pueda pasar. Así que bueno, si quieres ver uno de los últimos vídeos que hemos subido de este juego, pues te voy a dejar por aquí un vídeo en el cual te enseño cómo se ve Zelda Breath of the Wild, un juego súper potente, uno de los más potentes de esta consola, en una Switch Lite, que créeme que te va a gustar ese vídeo. Y en este vídeo de aquí chicos, os voy a enseñar cómo se ve y cómo corre Super Mario Odyssey en esta consola tan pequeñita, tan portátil y tan potente, porque sí, esta consola, digan lo que digan, es muy pero que muy potente. Y hablando de juegos, como ya sabéis y en todos los vídeos os dejo abajo en la descripción un enlace donde podéis comprar juegos mucho más baratos y encima apoyar al canal. Así que si queréis juego barato, si queréis DLC barato, si queréis el Nintendo Switch Online más barato y ahorrarte dinero en todas tus compras de videojuegos, pues pinchar ese enlace y pues lo tendrás todo solucionado. Y como he dicho muchas veces, vale también para Latinoamérica, de hecho ya soy muchos en Latinoamérica que estáis utilizando esta forma de comprar videojuegos con mi enlace y de todo. Muchas gracias y si tenéis cualquier problema, ya sabéis, en Instagram, arrobaquitosm y rígate, me podéis hablar por mensaje directo e intento solucionar vuestros problemas para que podáis jugar a los juegos mucho más barato como os merecéis. Y ha llegado el momento chicos de que por fin vayamos a probar Super Mario Odyssey en una Nintendo Switch Lite. Así que vamos a ver qué tal se ve. Pues ya estamos por aquí con Super Mario Odyssey para Nintendo Switch, que bueno, es uno de los juegos así que tengo en físico. Así que vamos a introducirlo en nuestra Switch Lite y vamos a empezar a jugar una partida nueva para ver qué tal se ve Super Mario Odyssey, ya que bueno, una partida nueva pues tiene cinemáticas, tiene el principio del juego, tiene un montón de cositas y así podemos ver qué tal se mueve Super Mario Odyssey en Nintendo Switch Lite. Como ya sabéis, para este tipo de juegos voy a estar jugando con un Pro Controller de Nintendo Switch que totalmente recomendado, la verdad, os diría que tuvierais uno para prácticamente todos los juegos, ya que bueno, es un mando de lo mejorcito que hay, así que os dejaré también un enlace abajo en la descripción pues por si queréis compararos uno, que sepáis dónde podéis hacerlo. Y ahora vamos a darle un poquito de caña a Super Mario Odyssey, que bueno, tiene archivo para descargar, pero no lo voy a descargar, ya que eso pues nos llevaría un poquito de tiempo, así que vamos a ponernos aquí a jugar. Pues por aquí estaríamos, tenemos las dos versiones, digamos que es el modo fácil, el modo ayuda y el modo normal, así que como somos expertos en Super Mario Odyssey vamos a comenzar directamente en modo normal. Y aquí lo tendríamos, en el cielo sobre el castillo de Peach, hay que decir que Super Mario Odyssey gráficamente tampoco es un juego que sea tan fuerte, digamos como Zelda Predo The Wild, que de momento es uno de los que ya hemos visto, y luego a modo de online tampoco tiene nada, así como por ejemplo Fortnite, eso también hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo al jugarlo aquí en una Switch Lite. Por tanto, este juego no creo que tenga ningún problema, no debería de tener ningún bajón de frame por segundo, ni nada por el estilo. De hecho, las cinemáticas estáis viendo que se ven magníficas, incluso en esa pantallita de ahí. Vosotros lo estáis viendo a través de la cámara, y aún así lo estáis viendo bastante bien, porque yo lo veo y se ve muy bien, pero tengo que decir que yo lo veo con una nitidez bestial, con una nitidez bestial, sobre todo esta cinemática de aquí se ve genial. Bueno, ya hemos pasado a la cinemática, hemos llegado al momento, de hecho, en el cual pues conocemos a Capi, que está aquí con nosotros. Mira qué gracioso Capi, cómo mola, ¿eh? Capi mola mucho. Y bueno, pues saltamos, y ahora sí vamos a poder conseguir a Capi, ¿no? Vamos a ver si puedo conseguir a Capi, por favor, por favor. No puedo todavía hacer nada, solo el triple salto, es lo único que me deja hacer. Ahora mismo solo se puede hacer el triple salto, no puedo hacer ni siquiera la voltereta para avanzar, ¿eh? Vale, esto era la cámara, a ver si me voy acordando un poquito de los controles. Y hasta que no consigamos llegar a Capi, nada. Eso sí, una vez que consigamos a Capi, vamos a poder hacer, pues prácticamente cualquier cosita. Ahí está, sale la cinemática, y aquí Capi, bueno, pues nos hace entrega de la gorra, que está un poco... jodida. Está un poco jodida, pero Capi se puede transformar en todo, así que genial. Bueno, vamos a pasar un poquito todo esto de forma rápida. Ese momento, mírate momento en el cual Capi se come la cabeza de Mario, ¿eh? Porque solo está comiendo realmente. Y ahora pues sí se convierte en lo que vendría a ser la gorrita de Mario. Súper Capi al rescate, ¿eh? Y además es el mejor compañero, yo diría, que ha tenido Mario a lo largo de toda su vida. Si no es el mejor, es uno de los mejores, porque lo ayuda muchísimo. Pues nada, ya tenemos a Capi en nuestro poder, y ahora sí podemos hacer un poquito de todo. Tenemos voltretas, tenemos supersaltos hacia abajo, tenemos lanzamientos hacia adelante. Podemos dejar aquí a Capi y nosotros rebotar en ella, o sea, ya podemos hacer de todo. Y bueno, pues vamos a movernos un poquito por aquí, conseguiremos algunas Energy Lunas, a ver qué tal se ve esto. Pues nada, vamos a pasarlo, vamos a pasar este mundo. Y aquí encontraremos incluso un boss al final, así que nos va a medir muy bien también para ver qué tal se desenvuelve en la pelea contra los bosses. Pero bueno, vamos a hacer ahora la primera transformación, que tenemos por aquí la ranita. Así que nos transformamos en rana. Mira, además tenía cinemática la primera transformación. Genial, eh. Mira, mira, mira cómo se mete dentro de Capi, dentro de la rana incluso. Mario lo está flipando ahora mismo, eh. Mario lo está flipando muchísimo. No entiende nada. Estos momentos son los más divertidos de los juegos, la verdad. Y está, abre los ojos y dice, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? No entiendo nada. It's me, Mario. ¡Oh! Y de repente se ha convertido en una fucking rana, tío, o sea. Has capturado una rana, esto parece ahora Pokémon, ¿no? Capturando aquí, capturando ranas, tío. Vamos a ir a velocidad de vértigo. Y así llegaremos rápido, rápido, a lo que viene a ser el enfrentamiento contra el boss. Este sería el primero de los hermanos, que es muy pero que muy facilito. Y luego pues podemos volver a enfrentarnos a él más adelante. Ahí está la cinemática de los Brodals. Siempre me parecen estos personajes bastante graciosos, pero bueno, vamos a omitir un poquito. Y vamos a ir a esto, que es lo que yo quería ver. ¿Qué tal se ve la batalla contra el boss? Bueno, le he saltado por aquí encima. De momento no estoy teniendo ningún problema. Ya no en jugabilidad, sino tampoco bajadas de frames. Y eso es muy bueno, ¿eh? Eso es muy pero que muy bueno. A ver si le puedo saltar yo encima. Que si no, no pasa nada, ¿por qué? Vamos a hacer este super ataque giratorio. Este es el mejor, ¿eh? Porque te cubre un huevo. Te cubre un huevazo, tío. Fíjate. Ahí está, le saltamos en la cabecita. ¿Eran solo dos golpes? Raro es, ¿eh? Suelen ser todos tres. Pero este ha sido solo dos golpecitos, nada más. Y nos hemos librado del primero de los Brodals. El primer boss, el primer enemigo al que nos tenemos que enfrentar. Y bueno, aquí ahora hacemos un viaje hacia otro mundo. Que nos va a venir también muy bien para encontrar la Odyssey. Y vamos a ver qué tal se ve. Bueno, a fin de cuentas esto es más una cinemática que otra cosa. Y ahí tendríamos ya así la pantalla de presentación de Super Mario Odyssey. Bueno, bueno, bueno. Bueno, tengo que decir que el juego se ve muy, pero que muy bien. Las cinemáticas se ven genial. No he visto ningún bajón de frame por segundo, ¿vale? De FPS. No se ha colgado el juego en ningún lado. También era de esperar, puesto que este juego, como es Super Mario Odyssey, tampoco es un juego que gráficamente, pues, tenga muchos requisitos. Tampoco es un juego que pese mucho. Yo sabía, ¿vale? Que este juego de igualdad es perfecto en la Switch Lite, ¿vale? No es un Skyrim, no es un The Witcher 3, no es un Zelda Breath of the Wild. Aunque sí que es cierto que es un juego maravilloso, ¿vale? Una cosa no quita a la otra. Y ya lo he dicho, pero por si acaso lo vuelvo a repetir, totalmente recomendable. Así que si no tenéis Super Mario Odyssey y tenéis una Nintendo Switch o una Nintendo Switch Lite, deberíais de compraros este juego y disfrutarlo. Porque de verdad que os va a encantar esta aventura del Mario. Y ahora ha llegado vuestro momento, el momento en el que tenéis que ir a la cajita de comentarios y escribir qué juego os gustaría ver cómo corre en una Nintendo Switch Lite. Ya sabéis que estoy intentando probar todos los juegos que me comentáis, ¿vale? Algunos llegarán más tarde, otros más temprano, pero intentaré jugarlos todos, probarlos todos para que así pues podáis ver qué tal se ven en una Nintendo Switch Lite y si sobre todo os merece la pena comprarlo para vuestra Nintendo Switch Super Lite. Y lo de Super lo he metido yo porque he querido. Dicho todo esto, llegamos por fin al final del vídeo. Así que ya sabes, lo primero que te voy a pedir es un like si te ha gustado el vídeo, si te gusta Nintendo Switch y sobre todo si te gusta Super Mario Odyssey. Así que revienta al máximo el botón de like. Y además también ya sabes que por aquí te puedes suscribir, bueno, puedes hacerlo, no, tienes que hacerlo. Así que suscríbete que es gratis y si te gusta Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, este es tu canal. Y además te dejo también por aquí un vídeo que bueno, voy a esperar a ver si quieres darle y verlo. Lo que yo sé que sí que vas a querer darle porque te va a interesar seguro, o sea, es otro juego jugando en Switch Lite. Así que, dale.